¡Muy buenos días a todos! ¡Hola y bienvenidos a Pokémon Escarlata, episodio número 18! ¡Vamos a continuar después de todo el episodio de ayer! Tenemos que ir, compañeros, al nuevo gimnasio Pokémon que literalmente está aquí. Así que vamos a marcar el destino, vamos a ir a Ciudad Cantor, hay que ver esa nueva ciudad, hay que tirar para allá y let's go. Así es como está nuestro equipo Pokémon. Tenemos a Joel a nivel 28, que le falta poco para evolucionar. Tenemos a Pel, que evoluciona a nivel 30. Tenemos a Tiago, que evoluciona igual que Foxter. Que evoluciona con mil pasos, así que voy a ponerlo el primero, voy a ver si evoluciona. Y luego a Moroco, que le quedan también dos niveles solamente para evolucionar. Así que en nada, en nada, en nada tenemos un Tuatscruel, en nada tenemos la evolución de Moroco y en nada tenemos la evolución de Tiago, que hay que verla y hay que sentirla. Así que venga, vamos chaval, mil pasitos. Este corre, este sí, eh. Este, mira cómo corre, mira cómo corre, mira cómo corre, vamos, vamos, vamos. Este está guapo, eh. Está guapo, está guapo, está guapo, hay que decirlo todo. ¿Eso día es un Pachirisu? Ah, no es un Suablu, me cago en la cona. Venga, vamos. ¡Vamos, corre, Maboa! ¡Corre conmigo, chaval! ¡Let's go! A ver si hemos dado algún Pokémon nuevo o algo así en esta ruta. Estamos por la noche, como sabéis. Vale, esa ciudad es nueva, ¿no? Bueno, de hecho, esa es la ciudad del gimnasio, creo. Ahí tenemos un Teracristal que molaría ir, la verdad. ¿Y este qué Pokémon es? Vale, el Saltamonte. Es que ayer ya... Bueno, ayer no, hace un par de episodios evolucionamos... Bueno, no lo evolucionamos, sino que atrapamos la evolución. Ahí tenemos unas de estas. Y ahí tenemos un Teracristal. Madre mía. Me da miedo a bajar. Porque es que... ¿Es un desierto? Vamos a bajar. Ay, 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 ay. Desierto Rostiz. Pues sí que es un desierto, eh. Sí que es un desierto, sí. A ver, sacamos al Pokémon. Vale, mira, aquí tenemos el Pokémon Pimiento Este. Que podemos evolucionarlo porque tengo una piedra, eh. De hecho, voy a hacerlo. Capsa aquí en nivel 20. Lo atrapamos. Es que está en el 20. Es bajo nivel, la verdad. ¡Hostia, se ha caído! ¡Numel, te caíste de arriba! ¡Qué tonto! Una piedra solar. ¡Ojo! ¿Me están diciendo que me he saltado un Shiny? ¿Me están diciendo que me he saltado un Shiny? Nah, clip o troll. ¿Clip o troll? ¿Clip o troll? No me he saltado ningún Shiny. A ver, es tan fácil como si le doy a la Pokédex, me dice si me lo he saltado o no. O sea, si ve la Pokédex, me dice si me lo he saltado o no. A ver, por ejemplo. Ahora voy, le doy a la X. Perfil. Pokémon variocolor enfrentados. Bueno, claro, es que no me he enfrentado a ninguno, eh. Bueno, chicos. Rotom, Tom, Rotom, Tom. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué hay por aquí? ¡Buenas, Fola! Se dice que en este desierto vive el Pokémon Dominante conocido como el Temblor de Tierra. El suelo lleva temblando un buen rato y me estoy mareando un poco. Si no te importa, voy a descansar un poco antes de continuar con la búsqueda. Vale, no, no, no. Pero esto no hay que hacerlo ahora, eh. Esto no es de ahora, eh. Esto no es de ahora porque creo que este Pokémon Dominante es para más adelante. Así que, bueno. Si no hay clip, es que hay invent. Eso de ahí es una Poké, ¿vale? Me da un entrador por aquí. Moriría a saber en qué nivel está esta zona porque creo que esta zona está a nivel 40 y pico, eh. Bueno, ojo, colmillo higno. Vale, hay un Tera. Hay un Tera aquí. A ver. ¿De qué es el Tera? ¿Qué tenemos por aquí? Tera incursión. ¡Ojo! Buah. La hago. O sea, chicos. Mirad lo que es. Mirad lo que es. Es el Pokémon Martillo. El Pokémon Martillo que es Hada Acero, creo. Pues si es Hada Acero... Vamos a probar con Joel, yo creo. Afrontamos en solitario y venga, vámonos. Este Pokémon es buenísimo y lo quiero para ayer. Lo quiero para ayer, así que venga. Es nivel 3 de incursión. Lo mismo no lo hago, eh. Pero puede que sí. Puede que sí. Venga, vamos para allá. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. La última evolución, que tampoco sé cómo evoluciona. Es Tincoteto, Tincateto, algo así es el Pokémon. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Míralo. Y encima, ¿de qué era el... La Tera de qué es? Creo que es Tera Acero, ¿no? Sí, sí, es que es Tera Acero encima. O sea, me ha salido de locos el Tincatuf este. Vale, vámonos. Un poco resplandor. A ver, cuidado. Vale, no me eficaz. Venga, va. Perfecto. Venga, calcinación. Súper eficaz. Le quita poco, eh. Golpe crítico, ¿qué dices? No puedo tener que estilizar hasta que... Ataque dos veces más, así que bueno. Joder, mierda. Estoy perdiendo tiempo, coño. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! Carantoña, uno. Uy, 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 uy. Placaje. ¿Cómo que placaje? ¿Pero tú eres gilipollas? ¿O te falta un airbord? Calcinación, por Dios, venga. Atizar el Tincatuf. Bueno, a ver, le están quitando algo de vida, pero... Uy, uy, uy. No sé, yo sí iba a poder ganar, eh. Calcinación. Carantoña de nuevo. Al Joel no muy eficaz. Calcinación de nuevo. No le quita nada. Vale, voy a teracristalizar. Teracris, 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 teracris. Vale. A ver, mientras la barra de salud esté adelantado a la barra de tiempo, lo tenemos. ¿Vale? Venga. ¿Dónde está el Pokémon? ¿Dónde está el Tincatuf? Ah, vale, está ahí. Carantoña de nuevo. Vale, a ver. Mientras no me ataca a mí, estamos bien. Calcinación. Venga, 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 revientalo, revientalo. Vale. Algo más revienta. Así que estamos bien. Mientras no me ataca a mí, estamos bien. Atizar. Uy, 6 PS, chicos, problemas. ¿Puedo meter alguna poción? Pero ¿por qué haces placaje? ¿Eres retrasado, tío? ¿O te falta un hervor? Calcinación. Más de la mitad. Venga, venga, venga. Más de la mitad de la vida. No me ataques, no me ataques, no me ataques, no me ataques. Garra rápida. ¿Pero por qué garra rápida aquí ahora? Si es que tampoco... Da igual. Da igual. Venga, calcinación. Bueno, venga, va. Me vale, me sirve. Tu ataque ya está. Vale, está en amarillo ya, eh. No está mal. Ha anulado los efectos que lo perjudicaban. Cara Antoña a tomar por el culo, Joel. ¡Ay, ay, 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 chicos, problemas! ¡Problemas con este Tinkatuf! ¡Estamos teniendo problemas severos! Cinco segundos. Bueno, a ver, son cinco. ¡Vamos a atacar, chavales! No ataca a nadie, son retrasados. ¡Vamos, Joel! A Coyel, a Tigo Cepa, mordisco. También te digo, vaya compañeros, eh. ¡Cómo tanquea, macho, el Tinkatuf! ¡La madre que me parió! ¡Vamos, atacad! ¡Calfinación! Foco resplandor. ¡Uf! ¡Uf! A ver, seguimos por delante de... de la barra de tiempo, lo cual está genial, eh. Ahora placaje otra vez. ¿Pero seré tonto? ¿Seré tonto? 17 PS. Calcedación, por favor. Atizar. Me mata. A ver, ¡vamos bien! ¡Vamos bien! Está costando, pero ¡vamos bien! Ahora 10 segundos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por lo mismo no estamos bien, eh. ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas, que cada vez son más segundos! Claro, eso yo no lo sabía, ¿eh? Vale, calcinación Foco resplandor Bueno, le va atacando, le va atacando, estamos bien Está muy igualado esto, la puta madre, calcinación Vale, vale, un poco más, un poco más, un poco más Ya está Percibo de su energía tremenda, se agota el tiempo Cállate, 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 cállate Foco resplandor, no, 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 no No me guanchotea, no me hagas crítico, ¿eh? No me hagas crítico Vale, vale, lo aguanta Calcinación, por Dios, mátalo ¡Vamos! ¡Joder! Ha costado, ¿eh? Vale, y espérate, porque lo mismo no lo podemos ganar No podemos ganarlo, ni atraparlo Una super Atrápalo, por favor, ¿eh? Atrápalo, por favor Vamos Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Vamos? Uno ¡Va! ¡Perfecto! Caramelo de experiencia Este caramelo M Pelo de tincatín Plumamente Tenalito acero Perla plumamente ¡Vamos! Vale, pues Se va a llamar ¿Cómo lo podemos llamar este tincatín? A ver, este indicative no lo voy a poder utilizar Porque creo que está a nivel 35 Creo, ¿eh? Porque me da la sensación de que estamos en una zona bastante level Bastante level Pero bueno, perfecto, chicos Asalta el séquito entero de un B-Sharp Para reunir metal con el que forjar Su enorme y robusto martillo O sea, que es un anti-B-Sharps ¡Uh! Hay lore ahí, ¿eh? Se va a llamar Dexpox 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 A ver Quiero añadir el equipo ¿En qué nivel es? Ah, es que no me puedo ver el nivel, chicos Bueno, vamos a ver la caja ahora Número 180 De hecho, Tinkatin ya lo hemos visto Y no sé en qué momento lo hemos visto, la verdad Honestamente A ver, cajas Vale, caja 2 Aquí está, nivel 35, efectivamente Nivel 35, chicos Eh, tiene hurto Roba el objeto del Pokémon Que lo ataque con un momento de contacto ¡Uh! Y ataques Tiene atizar Carantoña Foco resplandor O sea, tiene cositas La verdad, ¿eh? Y giro vil Hace pivotar su cuerpo Para causar daño En los Pokémon adyacentes La verdad que tiene buenos ataques Eh, ataque 47 Defensa especial 71 Ataques O sea, tiene el mismo ataque Que ataque especial Y evoluciona Pues no lo sé Pero bueno, está a nivel 35 Así que Supongo que hasta Hasta unos cuantos gimnasios No voy a poder Eh, tener los titulares Pero bueno Ya lo tengo Así que está de puta madre Está de puta madre Mira, un objeto aquí Una mete Tinieblas de locos Vale El Pokémon este Me suena la polla Vámonos Vamos a esta city Un montón de ruflet, ¿eh? Y el desierto este Es grande de cojones Ala Ciudad Cántara Ciudad Cántara Y entramos, chavales Pueblo Marinada ¿Cómo que Pueblo Marinada? Si es Ciudad Cántara Espérate, que hay un objeto ahí Que me está dando toque Vamos a pillar este objeto Rápidamente, chicos Teralito Agua Es que es la que se forma Muy raramente Cuando la joya terakistal De un Pokémon terakistalizado ¿Pero para qué es eso, tío? Es que no sé para qué Son los terakistalitos, tío Los Pokémon son adorables Adiós Bueno Creo que hemos visto Un fantasma, amigos Creo que hemos visto Un fantasma, amigos ¡Pueblo Marinada! Ah, bueno Que Un pasito me vendrá bien Vamos a jugar Uy, al Maril Le está costando Subir las escaleras, ¿eh? Adiós, Maril Has combatió mucho Eh, ¿he curado? Creo que no Vamos a curar Espectacular, la verdad Me parto y me mondo, tú Pero me parto y me mondo De verdad, ¿eh? ¡Vámonos! Enfermera y hoy, coño Let's go Enfermera Uy Vamos Te equipo Te equipo has recobrado Todas las energías Esperamos volver a verte Vale Yo también lo espero, la verdad Has combatió mucho ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? He ganado cero entrenadores, la verdad Cinco personas Ah, bueno No son tantas, ¿eh? Quédate como estás, Maril Haciendo un poco de yoga ¡Ojo el Goldack! Bueno, esto es un gimnasio, ¿eh? Que está ahí arriba A ver dónde estaba esa tienda Es tipo agua el gimnasio Lo cual Tipo agua De hecho Vamos a sacar a este Y que vaya Porque este es planta Este va a ser agua O sea, este va a ser clave Yo creo en el gimnasio, ¿eh? ¡Ay, Dios! A ver dónde estaba esa tienda ¿El Goldack es más rápido O no es más rápido? A ver, ¿os va a costar subir las escaleras? Ah, mira A este no les cuesta Tenía ganas de ver el desierto Va a haber un Goldack ¡Joder, sí que hay Goldacks, ¿no? Que alguien me lo explique O sea, a mí también Que alguien me lo explique, la verdad Que alguien me lo explique, por favor Gran de Falita Bando un saludo para la gente de Río Cabado Ávila Un saludo a la gente de Río Cabado Ávila ¡Jo, jo, jo! ¡Abuelito! Esta ni habla, ¿no? Ni habla Oye, me mola, me mola Me mola porque es muy rápido el Pokémon este Me sigue bien ¿Sabéis? Me sigue bien Un cliente, no entiendo ¿Qué le gustaría? Se me van a desgastar las suelas de tanto caminar No estoy mucho para trotes Ah, mira Creo que podemos subir, ¿no? Tiene pinta de que esto es como una especie de ascensor Bueno, antes de tal Vamos a seguir mirando, ¿eh? ¿Qué es ese Pokémon? Es un barracuda Está flotando, mira, como nada Mira como nada En plan, no mira como nada No de nada, de nada Sino nada del verbo nadar, ¿no? Las cosas del español, ¿no? Que tiene Cosas que Palabras que son lo mismo Pero que significan diferente, ¿no? Depende del contexto de la frase, ¿no? Efectivamente Aquí va a ser el combate final Del gimnasio Que lo haremos En este episodio Eh Vamos tú, sal Buenas Cuidado que cubre Tranquilo, amigo Mi Coraidon Sabe nadar Mira, mira Como nada Mi Coraidon Vamos, Coraidon Mira, ole El Coraidon Como nada Vale Hay que subir, ¿eh? Mimaril Hay un objeto ahí, ¿no? Sí Por aquí no hay nada más No parece Mi restaurante favorito Que si estos de Son chinos, ¿no? A ver ¿Qué hay en el restaurante chino? Hola Si tienes hambre Ha venido el lugar ideal Tofu picante Tofu de almendra Carne con pimiento Ay, ternera con pimientos Tenía que haber sido Ramen Hostia, un ramen No, me voy a comer La de la carne con pimientos, tío Típica comida china, ¿eh? Típica comida china, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Carne con pimientos Ole No le ha gustado No le ha gustado parece, ¿no? Ha hecho como así como en plan Poder objeto veneno Poder diminuto planta Poder huevo Carne con pimientos Ala Vámonos Vale, pues Vamos a subir, ¿no? A la parte de arriba Es una muralla Rollo shingeki un poco, ¿no? ¿Cómo subo? Por aquí Ah, míralo Esto me recuerda un poco A Pokémon Spade y Escudo, ¿no? ¡Ojo! Qué guapa, ¿no? La ciudad Ah, y se puede seguir subiendo O sea, hay más Vamos, chaval Genial, ¿a dónde vamos hoy? Al gimnasio O la gran de la ciudad, ¿eh? ¿Eh? Revivir ¿No ves? Esta ciudad sí que mola, ¿eh? No como la otra Bueno, esta es una puta mierda Hola, buenas Un momento Oye, me toca a mí ¿En qué está basada esta ciudad? ¿Alguien sabe? Menos mal que pusieron ascensores La verdad que sí ¿Alguien sabe en qué está basado esto? Al parecer es solo en Palde A los sobres de Terracristal ¿Qué tal te llevas con tus Pokémon? A ver Cuanto más tiempo pasas con tus Pokémon Mejor os llevaréis Me dejas que vea Vale, esto es para ver La felicidad del Pokémon No hace falta esto Porque ya lo sabemos Ojo, una cinta fuerte Aumenta ligeramente Los ataques de tipo De categoría física Ni tan mal, ¿eh? ¿Qué habrá en el foso? ¡Hanme un estudiante! ¡Ale, hop! Nada como un picnic De vez en cuando ¡Qué bien! Yo me he perdido otra vez Un consejo ¿Eso es un centro de Pokémon? Está en boca de todos Quiero un bocadillo Una Pokémon, vaya Molaría entrar en las casas, tío Que tuviera algo, ¿no? Todo en orden ¡Qué duro ser niño! El fin de nuevo de Pini ¡Ki, ki, ki! Por fin Ya saben que Quien dice jiji La chupa ¡Vámonos! ¿Qué bien se come en esta ciudad? ¿Cuántos bullicios? ¿Serán turistas? ¿Quién quiere ver la fuente? La verdad que es un poquito Me recuerda quizá A una típica ciudad ¡Eh, eh, eh! Mochilas A lo mejor puedo cambiar mi mochila Bolsanova A ver Mochila de nylon Blanco A ver Te quedan estupendamente Quiero verla, coño Blanco Negro Rojo Naranja Amarillo Verde ¿Son solo de nylon? Son solo de nylon Las mochilas Geoballena Mochila de nylon A ¿Cómo que A? A B C La verdad que son bastante feas, eh No te lo voy a negar Son bastante feas Creo que le van a dar un poquito Por el cua Vale Voy a cambiar ¿Me cambio esto? Porque esto Tiene pinta de que es bastante Uniforme de primavera Un poquito verano, ¿no? Uy, otoño, no, perdón Verano, verano ¿Quieres confirmar? Sí Vamos a ponerse un poco de verano, ¿no? Porque Tiene pinta de que esto es muy veraniego Así que venga Tiramos para arriba ¡Para arriba el todo! Que entramos ya al gimnasio Yo creo, ¿eh? Esto es una pluquería, ¿no? Parece una pluquería ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Se hay un interior! No me lo puedo creer Un cliente Es que me lo cuido mucho ¿Qué pelo más bonito tienes? Es el... En el mostrador te atendemos A ver Me cambio de peinado Es que tengo el peinado De folagor No sé para qué he hecho El peinado de folagor Cuando ahora el chat Se va a llenar de Pero qué peinado ¿Qué dices? No es el tuyo Cállate, coño Cállate Diles que te pongan calvo Bla, bla, blu, blu Ble, ble Que os den por el culo a todos Coño Ya, hostia Agua en la leche Me cago en la leche ¡Vámonos! Voy a darme un capricho ¿Esto qué es? ¡Ah, van mochilas! La mochila es así A ver A lo mejor esta es un poquito mejor Alta costura, eh Ah, no, son mallas Como mallas Uf, bastante feo, ¿no? Bastante feo, ¿no? No, 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 no No, 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 no No me mola, no me mola ¿Tú crees que es verdad? Empaldea, imposible ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Es verdad, joder ¡Qué bonito! Bueno, en la entrenadora O sea, la líder Va a tener Un putísimo Golda Que lo sabe Jesucristo, eh Ah, había mochilas en la tienda No me he dado cuenta Era... Ah, tenía que dar a la R No me he dado cuenta, chicos Perdón ¡Ah, se me ha hecho tardísimo! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Don Fuco, espere! Se ha ido y encima he olvidado esto El líder, ¿no? Oye, tú no habrás venido a presentarte al examen de gimnasio, ¿verdad? Pues sí, la verdad Lo sabía, se te ve en la cara Ese tipo tan afortachón que acaba de seguir pitando es nada menos que Fuco El líder del gimnasio de Ciudad Cántara Es tan impulsivo que a veces se le va la cabeza Fíjate que ha salido al mercado a comprar y se ha dejado aquí la cartera Verás tu bochono cuando vaya a pagar A no ser que tú, simpático y pizpireto, aspirante Te ofrezcas generosamente a él e ir a entregársela Eh, venga, voy, voy, voy ¡Qué derrocho de bondad y amor al prójimo! Casi dan ganas de otorgarte una medalla solo por eso Pues dámela Cuento contigo, joven La cartera de Fuco Y ahora me la llevo, ¿no? Tiene 99.999 ¡Hola, qué guapo la cartera del Venonat! ¡Qué guapa la cartera del Venonat! ¡La quiero in real life, ma bua! La cartera de Fuco es líder del gimnasio de Ciudad Cantara Búscala en el mercado de Pueblo Marinada Si le entregas la cartera haré una excepción Y daré por aprobado tu examen de gimnasio Fuco ha ido a Pueblo Marinada Que está pasando el desierto del oeste Pueblo Marinada Por cierto, el desierto está plagado de Pokémon peligroso Así que, ándate con mucho ojo ¡Pueblo Marinada! ¡Tui Prime Aboa! Pues vamos a Pueblo Marinada, ¿no? A ver dónde está Pueblo Marinada Supongo que está aquí al lado Oye, esta ciudad está muy guapa, hay que decirlo todo ¿Esto es Marinada? No, esto es Mestura ¿Y Marinada? Aquí, o sea, que hay que cruzar el desierto rostir por la senda legendaria Vale Pues hay que ir a Marinada, la puta madre Está en Narnia esto, ¿eh? ¿Y esto qué es? Esa interrogación Y otra interrogación ahí Pues nada, habrá que ir para allá, ¿no? Habrá que salir y pasar por el desierto Que es para allá, ¿eh? Pues vamos Pero bueno, antes de ir para allá Vamos a ver lo de la alta costura, chicos Hostia, me choca con el niño Perdón, niño Vamos A ver A ver, a ver, a ver Espérate, tenemos Mochila de cuero 50.000 Tú estás flipando, chaval Hostia, puto Gucci Esto, ¿no? No me jodas 50K Color base Verde, oliva 50.000 Y la boina A ver La boina Is not bad La boina No está mal La boina naranja Puede estar guapa, ¿eh? De hecho No está mal ¿No? ¿Hay más? Boina, boina Mira, hay boina 1 Boina 2 26.000 las boinas estas, ¿eh? Uh Están guapas, ¿eh? Esta tienda está guapa, ¿eh? Bombín, a ver Hostia El bombín naranja, ¿no? Un poco escarlateño A ver, bombín ¿Hay más algo que no sea bombín? Sombrero de paja Literalmente Luffy Sombrero de paja naranja Eh Para adentro, ¿no? Sombrero de paja naranja Es god tier, ¿eh? Sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me lo pongo Vale Y gafas de sol Mariposa Estas La verdad Es que no No Uh No está mal, ¿eh? Vale, pues nos fuimos Vámonos Ole Buenas tardes Vale, pues hay que ir para allá, ¿no? Área 1 oeste Hay que ir para allá Hay que cruzar El desierto rostiz Que ya lo hemos visto antes Así que Vale, pero no quiero ver Nada de De esto, ¿eh? No quiero saber nada del Del dominante Hostia, hay una torre medio rota Ahí, ¿la habéis visto? ¡Eh! ¡El espatra! ¿A qué nivel? ¡36! ¡Fumando, porro! Me va a follar de una manera Hostia, me folla Huye He podido huir Pues porque Jesucristo Ha querido, la verdad Porque a ese nivel Va a ser bastante complicado No lo puedo ni atrapar Yo creo A nivel 36 No puedo atraparlo Hay un Tera, ¿eh? Hay un Tera Cristal ahí Pulo de la Pilo de la Arvesta ¿Pilo de la Arvesta? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Ah, es un Sandygast Vale, Gimmy Segui mi Ghouls Danza Lluvia La verdad que maravilloso Que esté Danza Lluvia Aquí ¿Cómo subo? Aquí Ven para acá, Gimmy Ghoul Chaval, que te he visto Moneda de Gimmy Ghoul Vámonos Hola Nos fuimos A ver, voy a ir un poco andando ¡La Arvesta! Uf Nah, no lo voy a atrapar Porque no quiero tener Pokémon Pero espérate Ese quizás sí ¿El pimiento qué nivel está? Capsaquita el 26 Capsaquita el 26 Capsaquita el 26 Sí Capsaquita el 26 Sí Y porque le puedo evolucionar Venga, va Lo que pasa es que es planta fuego Y lo vivo para el gimnasio No es tan bueno, ¿no? Lo vivo para el gimnasio No es tan bueno Pero Voy a tirar Voy a tirar una Super Yo creo que sí De jajas, ¿eh? No, una Ultra Yo creo que de una Ultra Se puede atrapar el niño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uno ¡Captura perfecta del Capsa! Perfecto Es que si ya está el 26 Es que el otro estaba a nivel 12 Ojo, ¿eh? Crocalola 29 No está mal Nombre al Capsaquita Por supuesto ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Se va a llamar Julián ¿Lo evolucionamos ya? ¿Lo evolucionamos, chicos? Venga, va Lo voy a evolucionar Vamos a cambiar Vamos a dejar al Juanqui ya Fuera de aquí Venga, va Tenemos Bolsa Nos vamos a Donde están las piedras Y tal Tengo una piedra a fuego Evoluciona por piedra a fuego Y let's go Vámonos ¡Anda, Julián y Sevolvin! ¡Vamos! ¡Madre! Genial Julián evolucionado A Scooby Jane La cabeza roja Transforma los Capsaicinoides De su cuerpo En energía Flamígera Lo que le permite Arrojar llamadas Extremadamente abrasadoras ¡Ojo! Ahí está Pues mira Capsaquita y Scooby Jane Extracto picante ¿Qué ataque es ese? Libera un extracto Extraordinario picante Que aumenta mucho El ataque del objetivo Pero también reduce Mucho su defensa Pues sí Vamos a quitar A ver Semilladora 25 Sí Vamos a quitar Hoja afilada Tiene día soleado Y tiene clorofila Clorofila Está guapo Le falta un ataque Tipo fuego Si sí ¡Lanza llamas! ¡Hostia! God Tier Es más físico Que especial Bueno Es mixto Quitamos golpe Cabeza ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buen Pokémon! ¿No? ¡Buen Pokémon! ¡Parece! ¿No? ¿Qué pasa, macho? ¿Quieres salir a Pokémon o qué? ¿No quieres salir? ¡Gilipollas! ¡Una Ultra Ball! ¡Vámonos! ¡Venga, va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola, buena! ¡Eh! ¡Adiós! Vale Y salimos del desierto Donde está el dominante Que aún no lo hemos visto La verdad Pero bueno Área 2 oeste A un Gimme Ven para acá Gimme Ghoul ¡Ojo! ¡Un Donfan! Un buen Donfan ahí ¿Eh? ¡Chad? ¡Oh! Girafarix Hombre Girafarix Al Girafarix No hay que hacerle ascos Al Girafarix Lo siento Pero no hay que hacerle ascos Nivel 24 Vale El Girafarix Es psíquico normal ¿No? Infortunio Es posible que sea interesante aquí Psicorrayo Me va a reventar Me revienta Sí, sí Infortunio Ay, que es normal Ultraball, chicos Soy tonto Soy muy tonto Lo siento Uno No Sabía yo que nos iba a atrapar Buena baza Adiós Adiós Tiago Ha sido un placer Tío Lo siento mucho Honestamente A ver Vamos a poner al Foxter No, Moroco Está bien Moroco de un Mordisco No creo que le mate De un golpe Si no tenemos Otro Girafarix Que está mirando atrás Así que tampoco Me importa mucho Mordisco Pisotón ¿Vale? Se amedrenta Bueno Mordisco Agilidad Aguenta mucho la velocidad Pero bueno Mordisco Ahora le quita Vale Perfecto Venga Ultraball Y se tiene que atrapar Se debe de atrapar Debe de Uno Dos Tres Vamos Girafarix Atrapado Toma Mamamo Boys Pip 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 El minúsculo cerebro Que tiene en la cola Es en realidad Un órgano importante Dotado de potentes Poderes psíquicos Mota del Girafarix Jorge Se va a llamar Jorge Jorge ¿Qué quieres hacer con Jorge? Bueno, pues nada No quiero hacer nada Ahí está Girafarix 192 Que tiene evolución En esta generación Lo que pasa es que no sé Cómo evoluciona Lo miraremos a después ¿Este quién es? Ese es el macho, ¿no? ¿Es el macho o la hembra? Ah, es la hembra otra vez ¿Y eso? Ah, un Fluffy Mira un Skunti por aquí Stunky, perdón Vale, antiquemar Estoy yendo a ver si hay algún Pokémon nuevo Fluffy Girafarix Estarabia, ¿eh? No está mal Estarabia aquí Vale Estoy exhausta Exhausta, ¿qué te pasa a ti? Cuéntame Me recuerdo el deseo de conciclizar Y ahora estoy reventadísima Venir aquí a curar a mis Pokémon También me vienen bien A mí como descanso ¿Cuántos hay que combatir Para que me dé algo? ¿Cuántas son? Cuatro personillas Bueno, no es tanto, ¿eh? Vale, me voy a curar Minuto 32 de vídeo ya, ¿eh? Joder Vale, vamos a intentar Y la... Vamos a la ciudad Porque al gimnasio Yo pensaba que iba a dar tipo al gimnasio Pero me da a mí que no Pero quiero evolucionar al... Bueno, tengo el pimiento Que le hemos evolucionado Pero quiero evolucionar también al... A este, tío A Tiago, macho A ver si evoluciona bien Vamos, Tiago, hijo Mira, hay un Grimmer Y hay un faro ahí bastante bueno Pero voy a ir a la ciudad, ¿eh? Pueblo Marinada Ahí está Buenas Aquí es... El mercado de Pueblo Marinada Es famoso por toda la región Siempre está de bote en bote Me voy a pasar por el mercado Qué gustito, vale Parece la típica ciudad Donde hay un súper... Mercado de la hostia, ¿no? Cuando no sepas qué hacer Hazlo de siempre Mira las casitas Este pueblo siempre está lleno de vida Es un pueblo muy, muy veraniego, ¿eh? Muy costero Con las palmeras por aquí Es muy... Super Mario Sunshine Mercado de Pueblo Marinada Mira, ahí está el líder Curioso nombre Increíble Mira las casas Porque son de colores Como si fueran de... Yo qué sé ¿Hay algún pueblo en España Onde las casas sean así? Canta lo que... Lo que quieras que no Heladitos fresquitos Al que aire de noche Adoro este lugar A ver Y ahora cocinar Ha cundido la compra Vale, aquí están los puestos de... De helados y tal Un cuiflis Ando un estudiante Y por aquí, ¿qué hay? A ver Área 2 oeste Ah, mira Aquí hay una playa Donde hay... Mira, hay Wiglets Yo creo que aquí, fíjate Puede haber gustríos Hostia, hay un... Hay un kilowatrel ahí ya, ¿eh? Y hay una playita Con gente No, no, pero vamos a Marinada Vamos a avanzar Vamos a avanzar A la historia Vamos, compañero Ojo, hay un objeto, ¿eh? Ojo Surf ¿A quién le puedo enseñar yo la MO Surf? No tengo ni idea Pero ojo, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy un puto Finicen, chicos ¿Qué coño es esto, tío? ¿A quién le puedo dar Surf? A Pel, ¿no? Bueno, a Pel no creo que pueda aprenderlo, la verdad Porque no es tipo agua, tío Es que me... Me confundo todavía, ¿eh? Me raya todavía, ¿eh? Porque no lo sé Vale, venga, va Entramos ¿Y ese Pokémon cuál es? Ah, es un Whiskas Ay, cuando era joven yo Cuando era joven Ha llegado a tu destino A ver qué pasa aquí Rayos y centellas No me lo puedo creer No me digas ¡Que me he dejado la cartera! Así que me voy a pujar Ay, qué desgracia Al final me voy a quedar Sin mi preciado ingrediente Tranquilice ese patrón Ahora mismo voy corriendo a buscarla ¿Qué quieres? El patrón está ahora mismo Para pocas bromas No encordes Y te daré una buena elección Como aprendiz aventajado que soy ¿O me está diciendo que... ¿Acaso lo tuyo está inimportante Que tengo que dejarlo todo? Tú lo has dicho Descarga, no te falta Eso está claro Te bajaré los humos Y de paso Te llevaré una buena calderilla Ojo, ¿eh? Pelea ¿Sabes cómo se consiguen Las formas paradox? No No lo sé todavía Porque no he llegado Vale Eh... Cuidado, ¿eh? Combatillo Float Cell Vale Tenemos a Tiago Que es planta Tenemos semilladora Mega gotar Vamos con semilladora, chicos Mordisco No me jodas Tiene mordisco, tío No me lo puedo creer No lo digáis por el chat, ¿eh? No lo digáis, ¿eh? Vamos Mega gotar Mordisco de nuevo Hostia, lo que pega, ¿no? El Float Cell Joder lo que pega, ¿no? Madre mía Pega bastante Me va a agotar Dios Lo que pega Un mordisco, macho Y son dos Pokémon Lo que tiene A ver, tengo a Foxter Moroco también lo hace bien Julián lo hace bien Vamos con Julián Ponemos a Julián Vamos Ahí va ¡Vamos, Julián! A Quiet ¿A ver lo que le quita? Es neutro, ¿no? Semilladora Pistola agua Lo aguanta bien Y Semilladora lo tiene que matar Hostia, que se le mata ¡Uy, lo! Ah, vale Golpe crítico Ya decía yo Digo, joder Bien, bien Buena, buena, buena El pimiento Vale Le falta otro Pokémon ¿Qué es? Ojo, sube el 28, ¿eh? El Tentacul Él quiere aprender Infortunio Él quiere aprender Infortunio Voy a quitarle Supersónico Él tiene que aprender Ataques mejores La verdad, no tiene buenos ataques Un ataque bueno de tipo planta La verdad que estaría muy bien ¡Clauncher! Vamos a seguir luchando Venga, va Creo que somos más rápidos Que Cloucher Voy a probar Semilladora Venga, va Somos más rápidos Perfecto Uno Dos No me lo puedo Quede que me haga dos golpes Solo Antiaéreo Es increíble Qué mala suerte, tío Podía haber hecho tres, ¿eh? Podía haber hecho tres Pero solo hace dos, tío Es que me cago en la puta de oro Vamos con Moroco Y que suba de nivel Venga, va ¡Vamos, Moroco! ¡El perrito! Mordisco Subo más rápido Mordisco y fuera ¡Vamos! ¡Hala! Fin El lector del gimnasio Eliminado Sí, sí No llores, amigo Lo siento, patrón Tres mil novecientos veinte Pokedólares ¡Uh, bastante, eh! ¡Bienvenida fuerza! Al final he quedado Como un vulgar Vendehumo Ese sin dinero Pobre de mí ¡Por mis barbos! Se puede saber Que se cuece por aquí ¡Oh, don, 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 don Fuco! Verá, resulta que este mocoso Apareciendo el juego ¿Cómo? ¿Un cliente interesado en este pobre sin cartera? ¿Qué es esta frase, muchacho? Le traigo la cartera, hijo Ahí está ¡Cachis la mar! Si es mi cartera ¡Cachis la mar! ¿Cómo dice el que la recepcionista te ha enviado a tragarmela? ¡Fua! Esa mozón me ha salvado la vida Gracias a los dos Por cierto, perdona el versugo de mi aprendiz por su falta de modales Hemos venido a la famosísima subasta de Pueblo Marinada Porque sabemos que tiene un artículo que queremos sí o sí Estamos los dos la mar de nerviosos ¡Atención, señores y señores! Estamos a punto de presentar el último lote del día ¡Me lo quitan de las manos! ¿Eh? ¡Ojo! Y aquí el plato fuerte de hoy Las legendarias algas de Joen Que comience la puja ¡Ojo! ¡Algas de Joen! ¡Por mis barbos! ¡Qué elasticidad! No me hace falta ni tocarlas para saber que rebosan de nutrientes ¿Y qué lustres reflejan tanta luz que te quedas medio cegato al mirarlas? ¿Y qué mides de ese olor al mar? No deja lugar a dudas de su tremenda frescura ¡Las quiero! ¡Tienen que ser mías! Atienda A probar el examen de mi gimnasio Requiere un buen gusto y paladar refinado La ocasión la pintan calva Quiero que me consigan esas algas en su la subasta ¿Y cómo va eso? ¡Es muy sencillo! Se trata de competir contra otros clientes por la compra de un artículo Cada uno va ofreciendo sumas en función de su presupuesto Y al final quien haya ofertado la cantidad mayor Se lleva el esprigatito al agua El gato al agua Me cago en la puta ¡Toma! Aquí tienen los cuartos Ahora emplea la materia gris Y ganas la subasta por mí ¿Cómo es eso de la subasta? Vamos a verlo ¡Hostia! Ganaba azopasta Tengo 76.000 A ver cómo va esto Examen de gimnasio Gana el artículo en la subasta Ojo, ¿eh? Vale, vale, vale Voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un grandísimo La, 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 like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más ¡Venga, chicos! ¡Adiós!